Luego de alcanzar la clasificación a la siguiente ronda en el torneo de Liga Premier de Fútbol Sala, el equipo de Pérez Celedón comienza a alistar el juego ante uno de los más grandes de esta disciplina en el país. Enfrentar a Borussia es un gran reto, pero en el bando generaleño están convencidos de que pueden dar una gran sorpresa. Sí, un equipo fuerte, ya hemos tenido varios rostros con ellos, un gran equipo, pero no es del otro mundo. Somos fuertes, ya lo sabemos y vamos a trabajar para eso. Sabemos que tenemos mucha calidad en muchos jugadores y tenemos la fe y la convicción de que vamos a sacar la victoria. Aunque Borussia ya visitó Pérez Celedón y sacó la victoria, esa historia ya quedó atrás y ahora solo piensan en sacar la victoria y buscar avanzar a la gran final. Vamos a tratar de que los muchachos no piensen en esa derrota y vamos a trabajar en la mente de ellos, en la cabeza para poder animarlos y tratar de derrotar a un grande. Yo quiero llegar hasta la final y ser campeón, pero sí me siento muy contento por la clasificación de hoy. Un duelo de gran nivel en una ronda donde el que pierde termina su camino en el campeonato 2017.